1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Gracias.